Muy buenas tardes gente de youtubers Estoy muy feliz Esa parte ha salido en el interior Muy buenas tardes gente de youtubers Estoy muy feliz por el inviar Bueno Por primera vez ya ha comprado un lateral izquierdo Que lateral izquierdo Hombre Bueno Bueno después no me va a contarme Hola gente yo te estamos con un nuevo video para este canal crack Hoy les traigo la reacción a Frases increíbles En batalla es la mejor serie Se subió el 27 de septiembre me recomendó un amigo Y vamos a ver que onda Y me quedé sin micro unos días Y por eso no pude Sacar más videos y ahora Creo que conseguí arreglar mi micro Creo, no se tan bien Pero bueno, falla el conector Y bueno, me iban redacto Vamos a conectar porque es largo Pero le va mal cuando no estoy Por eso soy un amigo bueno El problema con vosotros Es que el rap nació en la calle Y murió en los batalleros Y después te quedas terminada en silla de ruedas Es verdad compadre, no No puedes hacer nada después de ver el diablo a la cara El diablo a la cara sin pierna en silla de ruedas Queda una bala con mi nombre en la besita de mi abuela En la boca es algo que no puedes masticar Ya sabes que llega la verdad Es grande con talante Ya se expande, llega, puede, para cualquier contrincante Para hacerlo siempre con talante Quieres competir, soy elegante Y me fumo una última Que te calles cabronazo, ¿a qué has venido? Me da igual, te quedarás en el olvido En esta mierda yo no sé a qué has venido Tápame la boca y mi rap que lo cantaré en latidos Tápame la fanta Me quiere y quiere que yo la trate con cariño Pero paso de ella aunque siempre la veo y aprieto piños Ya lo sabes loco que yo nunca me arrodillo ¿Quién mato al ser y fue yo? Billy el niño Escúchame loco, yo tengo un revólver Una bala y tu nombre A mí nadie me jode, espera que lo doble Tú eres otro poser Corres como Forrest, reventando otros altavotes Voy a volver al pasado para matar a tus padres Y que los voy a joder Yo quiero que apoten, solo es otro de mis clones Pero igual que tú me copias, ya me han copiado mis... Este es un clásico Yo no es lo peor, es que ese es otro de mis clones De todo lo que tengo, tú serías la peor de mis versiones ¡No! Soy una piedra, no puedes contra una roca No puedes confiar mi mente Si lo que dice mi boca Por eso tú eres el eco y yo la voz que lo provoca ¡No! Yo soy un artista y yo no tengo que hacer movidas de promoción Esto lo tiene que hacer otro por mí Y ahí nos ponemos... No contar mentiras ni cuentos Quiero morir para hablar con Dios Y preguntarle por qué se lleva la gente antes de tiempo Te digo por qué me he quedado solo Con mucho la fama que tenga y muchos tronos Quise estar con ella pero fui tan bobo Que le prometí la luna desde la boca del lobo ¡Vamos con las frases! Con las frases porque lo importante es el mensaje Si lo escuchas y obtienes aprendizaje El paracaidista no tiene huevos por la altura Tiene huevos para lanzarse porque viene el aterrizaje Y porque se puede joder el pie Dice que me gana pero no lo sé Yo no soy un rapero de internet Soy como cancerbero La vida es muerte y estoy perdiendo la fe Yo soy un suitida, vigila que a veces mueres lento Va a parar mi porja para su familia Y por supuesto paz Para todos los de mi clica Yo soy el Meseas porque se me pica Y porque muero por el rap Y el rap me critica Otro level amigo Pero también le dices a Dios Wey cuando nadie lo ve Ya vieron lo que te gusta Y yo rezo a Dios cuando nadie me ve Pero mi Dios no es tu Dios para empezar El mío es mujer, está en mi casa Me ha dado de comer, llevarle mi ADN Es la mejor forma de decir amén Chetumare Venano de mierda No te vivo casi con Chetumare Porque esta vez no estuviste ni cerca A mi me falta esta madre Un día de hermano Yo te acoplo y no me importa ni lo que me falte A ti te faltaba humildad del veería Y volver a los tiempos de antes Cuando no era necesario que vuelves a bajar Para que pudieras venir a batallar al parque Más electrico Ah! Tien, dos, uno Tiempo A este siempre le paga pa' que batalle y no lo utilice En lo que pa' subirle siempre le voy yo no haré que aterrice Ahora hay que pagarle para que improvise Porque le gustó la plata y se olvidó de sus raíces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Porque yo lo que traje es el ritmo! ¡Cuidado, compa, peligro! ¡Me divorcié con la vida! ¡Me casé con el hip-hop! ¡Y le voy a decir vieja culiasa, finalera mía! ¡Este bobo, sin que a nadie no le encuentra a esta blanca! ¡Si mi coro es personal que le da vuelta a la galaxia! ¡Este bobo, te lo respondo todo! ¡Solo ignoro al ignorante que fomenta la ignorancia! ¡Este bobo te lo respondo todo! ¡Solo ignoro al ignorante que fomenta la ignorancia! ¡Otro leve dolor! ¡Ignorante que fomenta la ignorancia! ¡Con el fin, de verdad! ¡Obvio te partí! ¡Con el fin dentro del trap! ¡Si te gusta hablar hueá que nadie te preguntó! ¡Yo hice lo mismo! ¡No reclamí hueá! ¡Hermano, soy auténtico! ¡Suscríbete! 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 ¡Y que Medusa se quedó de piedras! ¡Yo! ¡Yo lo hago con tu parte! ¡Mesuda la polla! Te descuartito en el parque ¡Tú me cortaste las piernas! ¡Mesuda la polla! ¡Teñía dos brazos! ¡Y los usamos pa arrastrarse! ¡Yo! Y que me importa con composición en lo que yo he pensado Esta bien se la da del padre esforzado Porque su padre lo dejó abandonado ¡Esto es muy bien, Vidal! ¡Suscríbete al canal!